¡Hola! Soy Moisés Maradiaga y estás a punto de ver videos que seguramente te sacarán una sonrisa. ¡Bienvenidos a Video Spam! En este mundo, algunas personas tienen buena suerte. Y otros, no tanto. Hay quienes se golpean sin sentido alguno. Y otros por querer demostrar que pueden hacer lo que no pueden hacer. Por ejemplo, este tipo, aunque esté muy fuerte y musculoso, se va a dar un buen golpe. Y lo sé porque yo edité este video. Te lo dije. Cuenta la leyenda que este joven ya no trabaja en esta fábrica de botellas. Y que ahora se dedica a dar tutoriales en internet de cómo saltar desde una escalera hacia una macetera. Y hablando de inteligencia completamente limitada... Ahora, algo de acción al volante. Esperemos que su seguro cubra daños por estupidez. Y si pensabas que salir de un lago congelado era fácil... ¡Piénsalo de nuevo! ¡Piénsalo de nuevo! Esto fue todo por ahora, pero regresaré con más videos locos en B-B-Bide Spam. ¡Piénsalo de nuevo! ¡Piénsalo de nuevo! ¡Piénsalo de nuevo! Gracias.